Hay una técnica de feedback que nos puede ayudar a afrontar situaciones que sean especialmente problemáticas o incluso que pudieran llegar a ser conflictivas entre las dos partes que están compartiendo el feedback. Es un método que parte del modelo de la comunicación no violenta y que descansa fundamentalmente en cuatro pasos. El primero, exponemos las observaciones con relación a un hecho que no nos haya gustado. Pues imagínate que en la última conversación de feedback o en un proceso de mentoring que tengas abierto, habéis decidido tres o cuatro cosas que llevar a la práctica y la persona con la cual estás trabajando en ese proceso de mentoring no ha cumplido ninguna de ellas ni te ha informado. Bien, el primer paso menciona, recuerda a la otra persona esas decisiones que habéis tomado y que te ha parecido que no se han llevado a cabo. En segundo lugar, transmite cómo te hace sentir ese hecho. Este suele ser, este segundo paso de transmitir nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, el que más cuesta a las personas, porque en general, sobre todo en algunas culturas, no tenemos la costumbre de abrirnos a los demás y trasladar que nos suponen ciertas situaciones. Sin embargo, está muy comprobado que tiene un impacto positivo en las relaciones y en las conversaciones de feedback. De esta manera estamos ayudando a la otra persona a comprender mejor cuál es nuestro punto de vista. El tercer paso será transmitir las necesidades, el cómo queremos que cambie la situación para que funcione esa relación o ese proceso que tenemos abierto. Y finalmente, hacer una propuesta a corto plazo de cómo queremos que cambie la situación y de cuáles son las responsabilidades que asumimos las dos partes. Os recomiendo que utilicéis esta técnica de feedback poco a poco, si no la habéis utilizado ya, y veréis cómo rinde sus resultados, lo que os permitirá unas conversaciones de feedback muchísimo más productivas y afrontando esos momentos que son delicados. ¡Suscríbete al canal!